Obrador, después de una conversación muy larga con el secretario Kerry, se llevó a un acuerdo muy trascendente que es tener una meta compartida para energías limpias para el año 2030. Una parte primordial es el plan Sonora, por eso el presidente nos pidió que estuviera en la agenda en esta reunión bilateral. En síntesis, se estima una inversión necesaria de alrededor de 48 mil millones de dólares en el comunicado que hicimos junto con Estados Unidos, 48 mil millones de dólares entre esta fecha y el 2030, para sólo lo que tiene que ver con energías limpias. Y para ese propósito informo que por instrucciones del presidente de la Comisión Federal de Electricidad ya entregó su cartera de proyectos, la acaba de entregar y se va a presentar en la cumbre al presidente Biden. Esos proyectos, ¿cuáles son? La energía solar en Sonora es la prioridad y hay otros que presentó la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ahí los vamos a presentar. Parte del financiamiento, esta es una de las vías las que usted menciona, el Banco Norteamérica, y hay otras vías, pero lo importante es que ya están los proyectos y serán presentados en el Nero. ¿Y la tecnología? ¿Aquí está ahí para extraer el litio? Ah, bueno, eso ya será una decisión de la empresa que ha sido creada para ese propósito, pero lo importante es que ya está el plan, ya está el acuerdo, ya está el compromiso de los Estados Unidos y ya están los proyectos. Ahí estamos. Sí, en el caso de la…